Música Señoras y señores, bienvenidos al acto oficial de la celebración de nuestra patrona. Tras dos años construidos por la pandemia, este año celebramos en todo su esplendor los actos de celebración del Pilar, patrona de la Guardia Civil, desde el 8 de febrero de 1913, en que su majestad el rey Don Alfonso XIII programó patrona al viejo en su abocación del Pilar. Agradecemos la presencia de la Comisión de la Gendarmería Nacional Francesa, los cuales se han desplazado desde el Centro Nacional de Entrenamiento de la Gendarmería, ubicado en Santa Stier, para estar con nosotros en este solemne acto. Uno de los cometidos más gratos como delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma es poder dirigirme a los servidores públicos que conforman la décima zona de la Guardia Civil. Un acto aún más especial, al ser la primera vez que se me brinda esta oportunidad. Me van a permitir que inicie este discurso felicitando a cada integrante de la familia que conforma la Guardia Civil en La Rioja. A los que dejan el servicio activo, expresaros mi gratitud por vuestros años de dedicación, aunque ya sabéis que nunca se deja de ser Guardia Civil. Y a los condecorados hoy, enhorabuena por el merecido y justo reconocimiento. UN RECONOCUBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBI En la función de todas las emergencias surgidas durante este último año, se concede este coro en honor a director general de emergencias y protección civil del gobierno de la Rioja, don Salvador Díez Zapata, hace la entrega de un artísimo señor coronel de la Rioja. Cuatro autoríticos. Cuatro autoríticos. Cuatro autoríticos. Cuatro autoríticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.